El Concilio Nacional de la Patrulla Fronteriza, sindicato que agrupa a unos 16.500 agentes, otorgó públicamente su apoyo a la campaña del republicano Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, rompiendo su tradición de mantenerse al margen. Lo invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. Redacción y voz, Arturo Ramírez Hernández.